Hola, espero se encuentren muy bien el día de hoy, les cuento que estaba a punto de empezar a editar el video de hoy pero no sé por qué desaparecieron los dos primeros videos de hoy de la mañana así que les resumiré, no fue tan grave, nada, nada, nada grave bueno, nos despertamos, nos alistamos, nos desayunamos y nosotros íbamos a tomar un taxi para dirigirnos hacia nuestro otro hotel ¿Qué sucede? Nosotros volvemos después de Dubái a Estambul unos 3 días más, 3, 4 días más hablamos con el hotel en donde nos vamos a quedar cuando llegamos de Dubái y nos dijeron que podíamos guardar las maletas ahí, para no llevarnos todas las maletas hasta Dubái sino que empacamos anoche, organizamos todo en únicamente unas 3 maletas y el resto las dejamos entonces teníamos que irnos en taxi hasta ese hotel para dejar las maletas y luego pues recorrer la ciudad normal bueno, entonces salimos, empezamos a buscar el taxi pues para irnos hasta nuestro hotel y les cuento que los taxis no querían llevar no nos pudimos ir en taxi, ningún taxi nos quiere llevar hasta el hotel siempre que les mostramos la dirección pues ahí mismo decían que no porque la zona donde vamos es llena de turistas, es muy congestionada entonces los taxis no les gusta ni les interesa ir hacia allá entonces vamos a tomar el metro para viajar el metro aquí en Estambul tienes dos opciones la primera es comprar la tarjeta pero pues eso te va a tomar mucho tiempo debes registrar tus datos y si es para pues muchos días vas a utilizar el metro muchos días en nuestro caso que solo necesitamos una ida es esta y es comprar el tiquete, puntos de compra que quedan justo al lado del metro costó 6 liras turcas, es solo para un viaje y la verdad es que sí, fue un poquito complicado comprarlo porque es tan turco entonces bueno, le pedimos la ayuda a un guarda y él pues muy amablemente nos los compró bueno, y para encontrar esa información de cuándo va a llegar tu metro y en qué metro debes subirte lo puedes hacer por Google Maps pones tu ubicación actual, la ubicación de llegada pones la opción metro y ahí te dice qué estación debes tomar cuánto tiempo se demora, si está congestionado o no y en cuánto tiempo llega el siguiente metro que te sirve hay algo muy importante que acabamos de darnos cuenta y es que no todos los metros paran en todas las estaciones así que hay que estar muy atento a ver cuál es el metro que realmente tienes que tomar en la parte de arriba ya les voy a mostrar aparece como el nombre de la estación en donde va a parar entonces deben fijarse en eso para que se monten en el metro correcto miren entonces únicamente deben poner a dónde se dirigen ponen indicaciones, eligen la opción de metro y aquí mismo les aparece los horarios, cuándo llega el próximo tren cuántas paradas tiene, en nuestro caso tiene 8 paradas y el siguiente metro llega a las 9 y 12 y nos muestra en qué parada estamos, en este caso Findixade y a dónde debemos llegar Ulhane ¡Gracias por ver el video! una recomendación para el metro, miren, como les digo tienen que buscar el metro que tenga la ruta en donde está su parada eso aparece en Google Maps, les dice qué metro deben tomar cuál es la ruta entera, a cuántas paradas está la tuya entonces es muy importante que lo vean antes de tomar cualquiera cualquier metro que se encuentre, sí porque nosotros pensamos que todos como en la misma ruta y no, cada una de las rutas distintas entonces eso es muy importante que lo revisen antes en Google Maps bueno, entonces ya llegamos al hotel, el hotel se llama Zafiro ya dejamos las maletas, vamos a tomar té y ya de aquí vamos a salir a recorrer un poquito más Estambul y ya de aquí vamos a salir a ver y ya de aquí vamos a pasar de las especies y ya de aquí vamos a pasar de las especies a lo largo de todo el bazar te van a ofrecer muestras de todos los postres y creo que no está de más decir que para venir a Turquía tienes que aprender a regatear pues al igual que aquí y en todas partes de Turquía los precios nunca son fijos ya estamos en las 11 y media de la mañana ya salimos del bazar de las especies en lo personal me gustó mucho más que el gran pasar porque es mucho más lindo, mucho más organizado sí tiene menos tiendas pero de todos modos encuentro de todo ya en este momento estamos caminando por las calles de Estambul y esto está lleno, lleno de personas y hay también de todo, todo que te puedas imaginar aquí hay yo venía en las otras especies pienso comprar algunas cositas pero cuando regresé de Dubái para pues no encartarme con ellos en el viaje pero sí hoy me compré esto que son las gomitas que me encantan las gomitas entonces aproveché para el viaje esto que ven aquí es una tienda de café y aquí encontré una de mis tiendas favoritas ya caminamos por las calles de Estambul un poquito ya vinimos a almorzar no les he dicho más o menos el precio de las comidas porque vienen incluidas en el tour así que no sé cuánto cuestan el día de hoy como estamos fuera del tour sí no está que pagar el almuerzo les venía diciendo, perdonen la comida viene incluida en el tour entonces no les he dicho los precios pero hoy como sí no está que pagar a nosotros pues les voy a decir aproximadamente cuánto nos cuesta hoy vamos a comer una comida típica de Turquía que se llama kebab perdonen, kebab que es como una carne, ¿sí? y bueno, vamos a ver qué tal Colombia, me encanta Colombia Colombia, muy, muy, muy bien oh my god, Colombia yo soy Colombia 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 que es muy, 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 muy bien gracias pedimos el menú número uno que trae pez del kebab envuelto papitas, coca cola y vale 23 libras una sopa tradicional de la sopa de lentejas vamos a probar qué tal o sea, había sopa de tomate igualito o sea, es el mismo sabor de sopa de tomate es más picante tal vez luego nuestra comida, miren, observenlo esto es como, sí, como si fuera un wrap lleno de kebab que es la carne que les mostré ahorita en este col delicioso me gustó, ¿te gustó? todo eso, ¿te gustó? súper aprobado 23 libras perdonen por el mordisco pero bueno, les quería mostrar qué tenía adentro trae el kebab la lechuga trae cebolla, tomate está súper, súper rico esta es la mezquita Suleiman vamos a ver si la visitamos después más adelante en el viaje hola, hola son las tres de la tarde ya estamos en el bus para el aeropuerto bueno, les cuento un poquito qué hicimos yo quería grabarles mucho más de la ciudad de todos modos, después lo haré porque vuelvo a Estambul no pude porque tuve un incidente y me lastimé pero bueno, no importa les cuento qué hicimos ahorita caminamos un poco más en la ciudad y después nos encontramos con el otro grupo con el resto del grupo y tomamos el bus y nos vinimos caminando hasta el bus que nos va a llevar al aeropuerto y listo, ya estamos con toda la energía súper preparados para el viaje hacia Dubai recuerden que para viajar a Dubai así tengan el carnet de vacunación deben hacerse la prueba un accidente de alma que fue nuestra super mega extra fantabulosísima guía no podemos tener la mejor guía posible que vamos a hacer mucho mucho, mucho, mucho este es el aeropuerto internacional de Estambul un accidente de vacunación que nos va a llevar al aeropuerto internacional de Estambul que nos va a llevar al aeropuerto internacional de Estambul que nos va a llevar al aeropuerto internacional de Estambul que nos va a llevar al aeropuerto internacional de Estambul esto fue lo que nos dieron de comida en el avión pasta, pan y pudín de chocolate al llegar tuvimos que tomar el metro para llegar donde estaban las maletas y después de ir al hotel es una de la mañana de Dubai llegamos al aeropuerto finalmente vamos a recoger nuestras maletas y después de ir al hotel que pasó lo muy extraño no sabíamos que se lo hacían cuando llegan a Dubai les hacen otra prueba aquí mismo en el aeropuerto a pesar de que tú ya tengas pruebas o sea de hecho tú tienes que pedirse una prueba negativa para poder entrar al país te la piden en todas partes empecé saliendo hacia acá cuando tú llegas en el counter en todas partes te pedían la prueba negativa contra el covid para viajar a Dubai pero llegamos y nos hacen otra otra dentro del aeropuerto dentro del aeropuerto a todos nos cogió por sorpresa nadie sabía lo que te ponen este sticker si se ve si este sticker como nosotros no tenemos número nacional entonces en 8 horas tenemos que ingresar a este QR y ver nuestros resultados pero pues sí la verdad nos cogió sorpresa y si nos dolió mucho porque uy estas sí lastimaron todas son diferentes las pruebas sí la verdad es que sí pero bueno ya prueba superada hola hola son las 2 de la mañana y ya estamos en el bus y nos dirigimos ya hacia el hotel les tengo para decir que en migración a ti te regalan una sim card totalmente gratis pese a excepción de los menores de edad de resto les regalan sim card gratis eso es genial y después de media hora de viaje aproximadamente llegamos al hotel y nos toca en el piso número 13 el último de todos la verdad es que las habitaciones sí están muy amplias yo creo que es una de las grandes que nos ha tocado en todo el viaje y y y y y y y y con poquito lo de la el hola así miren eso se los integran migración es gratis les ofrecían una gb por 24 horas ya después les toca recargar la tarjeta pero bueno por lo menos les dan una gb por 24 horas eso es fantástico y bueno ya llegamos al hotel estamos muy cansados entonces ya nos vamos a dormir porque mañana pues es un nuevo día con nuevas cosas que conocer así que gracias por les haya gustado el video y recuerda que si lo tuyo es viajar no dudes en suscribirte y darle like a este video y y y y y y y Gracias.